Y ahora, querido auditorio, vamos a hacer un enlace, un enlace con un periodista, un periodista que fue agredido, agredido por, pues, elementos ministeriales, por elementos policíacos, luego de cumplir con su labor, de él hacer su labor periodística, estando en el lugar de los hechos, en donde se cometió un crimen, tratando de documentar el tema, fue agredido, incluso, bravo, estaba haciendo una transmisión en vivo, eso no les importó a los elementos policíacos, lo agredieron, lamentablemente. En esta tierra donde el gobernador del estado de Michoacán la adoptó como suya, donde va, yace y deshace, donde el gobernador del estado de Michoacán ha hecho el cambio de uso de suelo de manera ilegal en algunas propiedades, en algunos terrenos, en algunos lugares, donde es incluso, pues, dueño de grandes extensiones de tierra, en pleno centro de Zitaco, incluso tiene una propiedad enorme, toda una cuadra disfrazada con fachadas de casas que existían originalmente, o anteriormente, pero bueno. Y para ello, para hablar de este tema, me da gusto, me da gusto saludarles, luego le agradezco el que haya aceptado, pues, la llamada para hablarnos de este tema. Me da gusto saludar a Armando Linares, periodista allá en el oriente Michoacán, o en Zitaco, o Zitaco, o en Michoacán. Armando, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, Pedro, muy buenos días, amigo, un gusto saludarte. Oye, coméntanos, platícanos un poquito sobre ese tema, sobre esta mala experiencia que tuviste hace unos días, luego de que, pues, bueno, estabas haciendo tu labor, cubriendo un tema donde se registró un crimen. Pues, mirándote, como ya muchos lo saben por ayer el video, el apoyo de la ciudadanía fue tremendo. ¿Qué te cuento? Pues, ese día nos habitan de que había sucedido un hecho violento por ahí en la tenencia de San Francisco de los Zatrani. Acudimos, como siempre lo hacemos, a reportar esta situación toda vez de que, pues, la dependencia encargada de proporcionar información ya no va a ser como antes, que te daba un boletín o te daba información. Acudimos, como tú sabes, trabajo para Portal Urbano y para Monitor Michoacán. Es acá en Zitaco, en medio de comunicación de acá. Termino mi transmisión, Portal Urbano. Cuando comienzo a hacerla en Monitor Michoacán, se me acerca un policía de investigación que se identificó como Eduardo Hernández. Él me decía que no podía grabar los rostros de los elementos policíacos que en ese momento se compraban ahí, que si yo necesitaba información, que él me la podía proporcionar. Yo le comento, como se escucha en el video, de que él no es, pues, la persona indicada para proporcionar información que tenía que hacer la fiscalía en su momento y que si no le proporcionaba, bueno, pues, que no había ningún problema. Bueno, yo continuo con mi transmisión. De hecho, ya no puedo narrar porque me quedo pensando en lo que había sucedido. Y volteo y veo que se cruza y ya va y habla a quien decía él que era el segundo comandante. Llega, pues, me agrede con palabras personantes, me dice que me van a llevar a entrevistar. Y en ese momento, el policía de investigación que se me acercó me tumba el teléfono, se corta la transmisión y posterior a lo que se lo lograron en el asunto es lo que sigue posterior a esto, ¿no? Él me dice, pues, ¿quién me va a golpear? Un peso de contra mi familia. Y una serie de amenazas y una amenazación a un nivel impresionante. Pues, lo que yo no quería era seguir discutiendo con él o contestarle algo para tratar de evitar precisamente que me fuera a golpear o que me fuera a hacer alguna otra situación. Él decía, bueno, pues, que no sabía quién era él, que él podía. Yo estuve, quiero un poquito precisar algo, que no me golpearon chisticamente la agresión cuerpo para mi equipo de trabajo. No me golpearon, no hubo un jaloneo nada más. Sí, pero, pues, en las redes sociales se empezó a difundir esta situación. Decían que me habían golpeado. No, no, la verdad no me golpeó. Porque él decía, dice, hay mucha gente en este momento, sino aquí usted va por la cara, ¿no? Dicho en otras palabras. Entonces, yo trataba de decirle, bueno, pues, lo que tú me digas está bien. Por ahí han surgido ya algunas situaciones donde ahora que nosotros fuimos las víctimas, resultamos ser los victimarios, ¿no? A través de una página que se creó el martes, este martes de, que apenas de esta semana que va a terminar, pues, tratan de hacer ver las cosas de otro modo. Porque dicen que el video es editado. Yo creo que estamos en un video en vivo. No sé cómo puedes editar un video en vivo si lo estás transmitiendo, ¿no? Lo grave del asunto es que se habla de libertad de expresión y de protección a los periodistas y no la hay. Como se dice, ¿no? La propia autoridad, Armando, la propia autoridad es quien luego cuarta este derecho. La propia autoridad, quien se supone que es quien tiene que hacer cumplir la ley, es quien, lamentablemente, o son los actores materiales, intelectuales y materiales en un determinado momento en contra de, pues, bueno, quienes llevan a cabo las agresiones en contra de periodistas comunicadores. Lamentablemente. Eso de lo que te comentaban, Armando, de que no puedes grabar, ¿no?, a un elemento, son funcionarios. Son funcionarios. Y ellos, ellos pueden, por supuesto, ser grabados. Ellos, nadie está impedido para poder grabar a un funcionario. Lamentablemente. Es lo que yo les comentaba, ¿no? O sea, al final, ellos, pues, no hay una parte de la ley donde digan que no puedes grabar, ¿no? Tratan de poner un argumento ellos que no existe. Porque no había argumento para que me agrediera, finalmente. Yo en ningún momento le faltaba el respeto, ¿sí? Pero tú sabes, Pérez, más que nadie, cómo, pues vamos a decirlo, o como dice coloquialmente, cómo se las gastan, ¿sí? Se inventan el delito. Al rato la víctima, pues, resulta ser victimario. Y yo te lo digo porque aquí hemos documentado casos de abusos policíacos. En este caso, policía de investigación. Que como yo le decía a un compañero, la investigación, solamente tiene el nombre, pero no la capacidad. Aquí quiero pensar que es derivado de algunas cosas que hemos estado documentando donde, pues ya sabes, llegan, revisan el automóvil de una persona y le dicen, tu automóvil está mal y tiene un problema en este, un número de serie. Ya se lo llevaron, le sacaron los 40, los 50 mil pesos. Más otros 10 mil pesos para soltar al conductor. Las extorsiones a todo lo que da. Así es, así es. Y esa es la tierra del gobernador, la tierra adoptiva del gobernador, la tierra del secretario del gobierno, la tierra del secretario fiscal general. O sea, si esto pasa aquí, no quiero imaginarme qué pasa al interior del Estado. Nosotros que somos prensa, imagínate, Pepe, lo que pasa con gente común. O sea, es preocupante la situación. Entonces, pues, algo se tiene que hacer. Se tienen que tomar cartas en el asunto porque no se vale. Nosotros no faltamos, siempre respetamos los protocolos que ellos mismos ponen. No nos acercamos. No, además, la ley es clara en ese sentido. Con este tema del, pues, nuevo sistema de justicia penal, las distancias, ellos las marcan, incluso ponen hasta cinta y demás. Pero bueno, Armando, si nos lo permites, vamos a ver esta nota que tenemos preparada y que ya habíamos visto incluso con anterioridad sobre tu tema. Claro, presidente, claro. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Michoacán agredieron al reportero Armando Linares, quien cubría el asesinato de una mujer en la comunidad San Felipe de los Alzati, municipio de Zitácuaro. Luego de amagar con detenerlo ilegalmente, lo agredieron verbal y físicamente. Los hechos se registraron a la tarde del domingo cuando el reportero transmitía en vivo en el lugar de los hechos. Primero un agente de nombre Eduardo Hernández, con una ostente esclava de oro y anillo del mismo material en la mano, advirtió al reportero que no podía grabar porque se observaba el rostro de un compañero suyo y le ofreció que cuando se diera a un caso violento, en vez de cubrir la noticia, le pidiera a él la información directamente. El reportero le explicó que su labor era cubrir la noticia y la obligación de la Fiscalía era informal de lo ocurrido. Esto causó la molestia de la gente que fue a buscar ayuda de un superior, quien se le acercó al comunicador y lo amagó con detenerlo para entrevistar. Te vamos a llevar a la entrevista, dijo el supervisor, mientras que el otro ministerial, identificado como Eduardo, le dio un menotazo a su celular, con el que Armando Linares documentó todo el suceso hasta la agresión. Pues aquí lo vamos a mantener al margen esta situación. Estamos respetando en un momento dado la transmisión, el cinturón de seguridad que ellos ponen. Nosotros estamos fuera de, ¿sí? Ya le habló a otra persona. Vamos a ver qué es lo que prosigue, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que prosigue. Vamos a ver qué es lo que prosigue. ¿Sí? Buenas tardes. Vamos a ir a entrevistar. ¿Sí, señor? Y así lo dice, como le dijiste, con esos huevos a él. Sí. Que te vale madre. Porque yo no te estoy diciendo. No, antes y tenga huevos. 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 Info para 90 grados, Berenice Suárez. Armando, te dicen que te iban a llevar a entrevistar. ¿Te entrevistaron? No, 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 no. De hecho, fíjate que cuando me tuve el teléfono, por allá, bueno, pues yo traía un cable conectado a una batería externa y traía mis manos libres. Cuando sucede esto que me dicen, me agarra el oficial identificado como, o que se identificó como Eduardo Fernández y hubo ahí como que una pequeña confusión, ya no sabía él mismo si subirme o no subirme a la patrulla. Mientras estábamos ahí a un lado de su patrulla me arranca el mano libre y lo avienta a la parte de su camión. ¿Sí te sometieron? Sí, pero no me subieron, o sea, no me detuvieron, pero sí me retuvieron porque no me dejaba ir. Le digo, bueno, ¿me puedo retirar? Le dice, no, te vas a esperar porque te vas a entrevistar con el Ministerio Público y él me dejaba. Y él me dejaba que el nuevo sistema de justicia penal le digo, es que estás fuera de contexto. Finalmente, nunca me entrevistaron, me tuvieron retenido un espacio de entre 30, 40 minutos, no lo sé, porque no, perdí la emoción del tiempo y fue hasta que aquello se comenzó a hacer viral porque la población... Entonces, sí te tuvieron retenido, sí te tuvieron ahí cuando menos media hora retenido y por supuesto, por supuesto, coartando este derecho constitucional. Así es, así es, entonces, ya no, ya este, fue hasta después de que ya este, se empezó a hacer viral, llegó la directora de Portalo Rango, pude comunicarme con ella a través de otro teléfono, y fue el modo, fue el modo de que ya me dejaron ir porque ya me decían, bueno, no estás detenido, le decían, bueno, entonces me voy, le decían, no, que entonces, estás deteniendo, que hacemos, tú dime, pero fue hasta que ya este, pues hubo presión que me dejaron ir, pues así las cosas. Bueno, pues Armando, vamos a darle seguimiento allá al tema, a ver qué pasa, a ver qué hacen, hasta ahorita, pues no, no han dicho, no hay, o no sabes que hubiera alguna carpeta de investigación en tu contra, o sí, no, hasta el momento no, de hecho, mira, le quiero decirte que sí me repararon el daño ya, del teléfono, pero alguien que haya dicho, sabes que se va a proceder, se va a hacer esto, que ha estado valorando ahí la cuestión de una denuncia, que al final tú sabes que no procede, ¿no? Como le ha pasado a otros compañeros, se han quedado ahí, se quedan estancadas, y bueno, sin embargo, me comentaba la directora del portal urbano, que este, que ya se iban a tomar cartas en el asunto en contra de estos elementos. Nosotros estamos también ahí al pendiente, por ahí, licenciado Javier Vera Terrazas, por ahí, estamos muy, muy en contacto con él, y es que en un momento dado, pues me va a asesorar, a ver qué es lo que dice. Pues Armando, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la llamada, y hablarnos de este tema, de esta experiencia lamentable, donde, pues, elementos policíacos cuartan un derecho constitucional, que es el de la libertad de expresión. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes, te mando un fuerte abrazo, gracias por el espacio, a tus órdenes. Pues él fue Armando Linares, periodista, allá en Citáculo, Michoacán, víctima de elementos policíacos en días, en días pasados.